Buenas tardes, nos encontramos aquí en un nuevo espacio de grada deportiva. Estamos con Zoltán Batofi. ¿Tú crees que podría aprender yo húngaro? Es un idioma complicado, ¿no? Sí, parece mucho a euskera, un poco. Pues imagínate, imagínate. Bueno, de momento me voy a conformar entonces con pronunciar bien tu apellido. Bueno, Zoltán Batofi, ¿tú eres jugador de la superdivisión del ECA Enea Tenis de Mesa y eres entrenador también? Sí, eso es, que soy jugador-entrenador por el momento del club. Muy bien. Es un gran desconocido para nosotros el tenis de mesa, pero en Irún, fíjate, tenemos un equipo en la superdivisión jugando torneo europeo y tal. ¿Qué situación más extraña, no? Un deporte que es muy bonito, que todo el mundo conoce, que mucha gente le gustaría practicarlo. Tenemos en Irún un equipo de superdivisión y sin embargo es el gran desconocido, ¿no? Sí, eso es, que aquí en España, en todo el mundo se conoce mucho a tenis de mesa, pero aquí es un deporte minoritario y por eso estamos trabajando para que cada vez más gente practique tenis de mesa y que venga más gente, más niños, para que conozcan nuestro deporte. Muy bien, muy bien, Zoltán. Me gustaría que nos hablaras de cuántos equipos y jugadores tiene el club actualmente. Mira, tenemos equipos en la máxima categoría de los chicos de las chicas en superdivisión y luego de los chicos tenemos en la segunda división también división de honor y luego en la segunda división, se llama segunda división, tenemos dos equipos con niños, con estos niños, lo que se ve aquí, y luego tenemos en Ligas Vascas tres o cuatro equipos más y luego tenemos un montón de equipos escolares. Tenemos más o menos 80 personas federadas por el momento y luego escolares un montón, es que no sé cuántos porque son un montón, mucha gente. Mucha gente. Estamos pendientes de un centro de tecnificación para tenis de mesa en Irún. Me imagino que estaréis con unas ganas enormes ya de que se inaugure, de poder ir ahí y desarrollar vuestro deporte allí, ¿no? Eso es, es que estamos ya casi aquí para ir ahí. ¿Sabes qué pasa? Que tenemos tanta gente para jugar que muchas veces, por ejemplo, los martes y los jueves, hay entrenamiento a la vez en arte de la escuela que en el polideportivo y luego tenemos también entrenamiento con los niños en el colegio Anaca. Y es que es un poco, es una situación extraña porque podríamos un poco mezclar a gente, pero no, imposible porque no tenemos espacio. Y por eso estamos ya esperando que inaugure nuestro centro porque podríamos trabajar muchísimo mejor. ¿Tienes un poco noticia de cuál es el ritmo de las obras? ¿Cuándo podría ser posible inaugurar? Sí, es que mira, las obras por fuera se han terminado ya. Hay algunas cositas que todavía tienen que mejorar con la luz, que entra mucha luz y para nuestros deportes no está muy bien. Y solo faltan las obras por dentro, los baños, poner suelo especificado para tenis de mesa y faltan muy pocas cosas. Lo que pasa es que estas cosas entran en el presupuesto del Ayuntamiento del 2013 y por eso tenemos que esperar todavía. Y lo que dicen que ya para la temporada que viene, viene en verano... Ya podemos ir a trabajar, perfecto. Pues ahí estaremos para contarlo todo el día de la inauguración. ¿Tú crees que el tenis de mesa tiene suficiente apoyo de las instituciones en Guipúzcoa, País Vasco y en Irún? Mira, poco a poco que tenemos una gran ayuda del Ayuntamiento, luego del Gobierno Vasco y luego del Quirolgui, pero es que cada vez queremos más, es normal, todo el mundo quiere más, pero con la situación de hoy de la crisis, ¿sabes? Es muy difícil y estamos trabajando para nuestro centro que intentamos lograr gente, empresas, para que nos patrocinen un poco. Ponemos publicidad y por eso tenemos que empezar también a abrir un poco para allá. Porque bueno, has comentado que tenéis dos equipos en superdivisión, claro, ahí habrá un presupuesto en cuestión de viajes, me imagino que viajaréis a nivel nacional, habrá equipos de todo el Estado y claro, ya estaremos hablando de presupuestos elevados, ¿no? Sí, 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 pues imagínate, nosotros viajamos a Ceuta, a Málaga, a Santiago de Compostela y luego vamos a un campeonato nacional, es en Galicia, con los niños y las chicas, lo mismo, Cartagena, Barcelona, Madrid, y que son, eso es, que son viajes increíbles. Y competición europea, ¿no? Claro, también, este año hemos competido en Europa con ambos equipos, de los chicos y de las chicas, y son viajes increíbles y luego hay que tener en cuenta que nosotros, por ejemplo, del equipo de los chicos somos profesionales. ¿Sois profesionales? Sí, porque todos los equipos tienen extranjeros, chinos, y si no, es posible que podamos mantener la liga. Claro, hombre, sí que me gustaría, joder, el tenis de mesa es un deporte que a la mayoría de la gente nos atrae, ¿no? Y sí que me gustaría que hicieras un pequeño llamamiento para que vayamos a ver los partidos, vuestros partidos, que nos digas el sitio, la hora habitual en la que soléis jugar, si se cobra entrada, si la gente se puede hacer socio, y cómo funciona todo ese tema. Mira, nosotros de los chicos jugamos siempre, solemos jugar los viernes a las siete y media en Colegio Irubide, en Anaca, en el barrio Anaca, la entrada es gratuita, por ejemplo, la semana que viene si jugamos en casa, porque mañana jugamos en Madrid, en San Sebastián de los Estrellas, no nos toca en casa, las chicas suelen jugar el domingo por la mañana a las diez y media, y el resto de los equipos el sábado a las cuatro y media, porque no podemos jugar a la vez porque no cabemos, porque tenemos, es otra cosa, mira, y que nada, que estamos esperando que siempre que venga más gente, por eso estamos intentando poner carteles también, que por lo menos que la gente vea cómo se juega un equipo profesional de tenis de mesa. Lo que has dicho, que todo el mundo sabe jugar tenis de mesa, piensa, por lo menos, ¿sabes? Pero es el deporte que donde, como tú juegas y como yo juego, es una gran diferencia que no se puede imaginar hasta que no la veas, la velocidad y los efectos y todo, por eso queremos intentar que la gente venga y para que veros, vernos. A mí particularmente, cuando he visto en Eurosport o así, a mí me alucina el tenis de mesa, o sea, me alucina unas velocidades impresionantes, una concentración. En directo es mucho más espectacular, porque en la tele no, es que no puedes seguir, ¿sabes? Pero en vivo, en directo, sí, es mucho más espectacular. Bueno, nosotros dentro de lo que son nuestras posibilidades, eso hablaremos con nuestro realizador Xavi, y sí que vamos a intentar en nuestros informativos, en nuestros informativos para la comarca El Vidasoa, indicar el día y la hora en la que jueguen vuestros equipos. A eso sí que nos podemos comprometer nosotros como Teledonostia. Bueno, te preguntaría, yo siempre he tenido desde, ya te digo, a mí el tenis de mesa siempre me ha gustado mucho, lo he practicado a niveles muy, muy básicos, pero me gustaría que me dijeras qué hace falta para ser un, no te voy a decir un buen jugador, un jugador de élite de tenis de mesa. Pues muchísimas cosas. Mira, yo suelo poder contarte mi carrera más o menos personal. Yo he empezado a jugar tenis de mesa con cinco años, porque mi padre era mi primer entrenador, y yo entraba todos los días, cuando iba a colegio a cuatro horas, por las tardes, todos los días, incluso sábado, domingo, o competiciones a los fines de semana, y luego cuando ya dejé de estudiar, entraba por las mañanas tres horas y por las tardes tres horas también, pues seis horas, y luego físico también, correr, un día correr, luego al gimnasio, pues porque para mantener esta velocidad y este ritmo hay que tener muchísima fuerza, ¿sabes? Y por eso, para ser un buen jugador hay que trabajar, trabajar, entrenar, 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 muchísimo. Entrenar muchísimo, ¿no? Muchísimo. Deporte muy sacrificado y no siempre recompensado a nivel económico, ¿no? Eso es, es un deporte minoritario en todo, pero ya es parecido a un poco de tenis, porque tenemos un circuito a nivel mundial que ahí se puede ganar dinero, pero hay que ser muy, muy bueno. Muy bueno. A nivel más aficionado, sé que hay unos, bueno, unos cursos, que no sé si promocionáis junto con el ayuntamiento, tema a nivel escolar. Me gustaría que dieras información a nuestros televidentes de cuándo salen esos cursos, qué hay que hacer para que los niños se puedan apuntar, etcétera. Mira, nuestros monitores del club van a, no sé, o diez o doce colegios, aquí en Bidasoa, a Irún, a Fontarabi, a Enaya, y ahí se pueden apuntar los niños. Y luego en verano hacemos cursillos y hacemos también carteles, y aquí en Irún, en ayuntamiento, se puede enterarse cuándo es, cuánto cuesta, a quién se puede llamar, y eso esperamos también en nuestro nuevo centro, que podrían apuntarse mucha más gente, porque aquí ahora mismo, es que ya no podemos meter nadie más, ¿sabes? Es que imposible. Y eso... Creo que está siendo una conversación bastante interesante. Vamos a ir unos minutos a publicidad. Restaurante Mariño Empanada Gallega Cocido Gallego Pulpo Chuletón Lacón Albariño Riveiro Pacharán Queimada Menú del Día A la Carta Cena Comida de Empresa Cocina Tradicional Vasca Cocina Típica Gallega Restaurante Mariño Más de 30 años Encendiendo cada día los fogones Para servir calidad y frescura En calle Aldapeta 1 Betzirún Tu tienda de descanso En Betzirún Colchones Dual Balance Con un colchón, dos lechos Y tres niveles de firmeza a elegir Trabajamos con las mejores marcas Picolín Lato Flexer Swiss Flesh Y Smatex En Betzirún Tenemos los mejores complementos Para su cama Sábanas Almohadas Protectores de colchón Nórdicos Ten un descanso adecuado Con un buen colchón De Betzirún Betzirún En calle Aldapeta Número 1 Mercería Teco En Irún En Mercería Teco Arreglos de ropa Y confección a medida Te ofrecemos un trato personal Para un mejor servicio Mercería Teco Todo en mercería Y corsetería Y atención a las ofertas De Mercería Teco Pijamas Monster High Por 29,42 Y un regalo extra Pijamas y batas De 27,30 euros Y durante todo el mes de diciembre Bajos a 5 euros En Puyana Embajador Pedro Aristegui Número 3 Teléfono 943 66 0305 Muebles Amets Te ofrece un servicio integral Y personalizado Desde el proyecto técnico Y de decoración Hasta el transporte y montaje Fabricamos a medida Cualquier mueble que necesites Cocinas Armarios Salones Baños Con diferentes acabados En materiales y colores Amplia exposición de colchones Y sistemas de descanso Con grandes ofertas Y descuentos Acércate y descúbrelas Muebles Amet Especialistas en tu hogar ¿A qué sabe Extremadura? La gastronomía extremeña Es rica y variada Pero para que vayas Sobre seguro Te recomendamos Nuestro top 5 Que puedes degustar Sin salir de Guipúzcoa En la Oleoteca Gourmet Choco Martín Hechas de menos Un producto diferente Artesano Natural De casa De calidad Y realmente a buen precio Ahora cerca de ti En Choco Martín Atención personal Zona de cata de aceites Producto extremeño Ibéricos Cosmética Regalos Oleoteca Gourmet Choco Martín En Irún Calle Almirante Arismendi Número 11 Don Jamón La Marina Restaurante especializado En pescados frescos Y carnes de primera calidad Tenemos menús diarios De primera calidad Con productos frescos De temporada en pescados Primera calidad En marmitaco Paellas Tortillas de bacalao Alubias de Onda Rivía En Don Jamón La Marina Todos los postres Son de elaboración casera Ofrecemos menús Para eventos Comuniones Y comidas de empresa En Onda Rivía En La Marina Un lugar privilegiado Donde pequeños y grandes Pueden disfrutar De la mejor gastronomía En Don Jamón La Marina Lo más valioso de una casa Las ventanas Lo más tímida Lo más graciosa Tú decides Sin esperas También pueden conectar contigo ¿Quién sabe? Mujeres y hombres Buscan lo mismo que tú Si buscas pasar un buen rato Y encontrar a alguien especial Esta es tu línea A partir de ahí Decides tú Llama ahora Conecta con esa persona Que busca lo mismo que tú Sedúcela Invítala a hablar en directo Y a partir de ahí Depende de ti Si quieres la mejor festa Para estas navidades Te presentamos Elas Gourmet Una nueva empresa Con profesionales Con más de 20 años De experiencia en el sector Una buena Navidad No se entiende Sin Elas Gourmet Con precios muy competitivos Elas Gourmet Te ofrece las cestas navideñas Con productos de primera calidad Y muy pronto Servicios Gourmet A domicilio Con Elas Gourmet En el polígono Gabriel de Ventas En el pabellón 88 Elas Gourmet Elas Gourmet Elas Gourmet En el pabellón 89 nuevo con Zoltan Batofi. Hombre, me estoy dando cuenta, tienes un castellano prácticamente perfecto, entonces sí que me gustaría saber cuánto tiempo llevas en España, en Irún, qué tal te adaptas a un país que en teoría es tan diferente al tuyo, en fin, un poquito de, ya sabes, un poquito de tema personal. Mira, llevo ya 10 años aquí en Irún, viviendo con mi familia 7 años, porque al principio vine solo, y tengo un hijo de 16 años y es casi ya, es de Irún, sabes, es que cuando tenemos que ir a casa, como ya no tiene amigos en Hungría, porque ha perdido ya un montón, que ya no quiere volver, pues ya es casi de aquí, y mi mujer también trabaja para el club, también es jugadora, entrenadora, y que llevamos muy bien, lo único que nos echamos de falta en la familia, los amigos, a ver, que es un poco diferente, pero ya creo que ya hemos adaptado muy bien. Muy bien. Zoltan, una cosita, una curiosidad que tengo, mirando un poquito en, bueno, en unas páginas web sobre vuestro club y tal, tenéis jugadores chinos, ¿no? Me gustaría que me dijeras cómo son, cómo se adaptan a una vida tan diferente a la suya, si tienen dificultades con el idioma, con la forma de vida, que me contaras algo de... Sí, claro, que mira, por el momento tenemos un chino profesional que es un buenísimo jugador y una persona muy buena, porque habla también muy bien castellano, que aprende, sí está estudiando castellano y cada vez quiere más, y sabes, es un mundillo profesional que ya cada uno sabe que viene aquí a jugar tenis de mesa, es un jugador profesional, sabe que tiene que entrenar, pues se adaptan más fácil que es, como si fuera un persona normal. Por eso con los chinos no tenemos problemas, más o menos lo que teníamos anteriormente también ha sido majísimo, que hablo también muy bien castellano y entrenar con la gente, y ellos lo que pasa es que solo vienen para la temporada, ¿sabes? Empieza la temporada al final de septiembre, pues vienen justo antes y luego se quedan hasta mayo y luego se van. Pero que así es... cada uno sabe lo que tiene que hacer. Tengo entendido... ¿Habéis tenido jugadores africanos también, si no me equivoco? ¿Te suena? Sí, que antes que llegué yo había un jugador-entrenador nigeriano. ¿En esos países hay afición por el tenis de mesa o era un caso aislado así de...? No, en Nigeria sí. Mira, el tenis de mesa, por curiosidad, es la federación tercer más grande del mundo, mundial digo, que la federación internacional es el tercer más grande. Pues en África también se juega tenis de mesa y encima los nigerianos son bastante buenos. Son bastante buenos. Sí. Me gustaría que me contaras por qué los países de oriente, o sea, digamos, China, Japón, yo tengo entendido que también, son tan buenos jugando a tenis de mesa. Mira, es fácil. En China el deporte más importante es de tenis de mesa. Pues ahí no sale Messi y Ronaldo, sino sale Sanjique y Shushin, que son jugadores de tenis de mesa. Ahí hay más que un millón de profesionales de tenis de mesa, que juegan profesionalmente. Pues imagínate, si en el País Vasco solo dividiría panaderos, pues al final sería un pan increíble. Y por eso. O sea, ¿qué es por eso? No es porque tengan unas aptitudes especialmente, simplemente es por número de practicantes, ritmo competitivo y todo esto, ¿no? Eso es. Y luego ya son más listos para tenis de mesa porque tienen que ser, los mejores tienen que ser ya una bomba, ¿sabes? Y por eso el número 100 también juega que no puedes imaginar. Impresionante, ¿no? Sí. Me gustaría, ya para ir terminando la entrevista, porque me imagino que tendrás que seguir con los chavales, ¿qué haces tú? Bueno, claro, tienes doble actividad, tienes actividad de entrenador y de jugador. ¿Cómo concilias tu vida personal? ¿Qué hobbies tienes aparte del deporte? ¿Qué es lo que haces un día después de la actividad deportiva, de entrenar y de jugar? ¿Qué es lo que te gusta, el cine, el teatro, tal? ¿Practicas otros deportes? ¿Otros deportes? No, como tengo que ir al gimnasio y tengo que correr, pues ya, basta. Y como ya tengo 37 años, ya... 37. Sí, gracias. Mira, como he dicho antes, que mi mujer también es jugadora, entrenadora, pues tenemos una vida un poco diferente, porque nosotros, entre semana, entrenamos nosotros por las mañanas, por las tardes también entrenamos, ya un poco menos, pero por las tardes estamos con los niños, pero el fin de semana estamos al tope. O tenemos que viajar nosotros, o tenemos en casa un montón de partidos y no paramos los fines de semana. Pues empezamos en septiembre y hasta mayo no paramos, ¿sabes? Lo único que ahora por navidades podemos escapar para dos semanas para ir a casa y luego volvemos, y hasta mayo no tenemos ningún fin de semana libre. Por la mañana vamos con nuestro chaval al partido de fútbol, luego por las tardes partidos, luego la mujer el domingo, pues no paramos los fines de semana. Entre semana tenemos, entre comillas, un poquito más tranquilo, porque solo entrenamos para nosotros y damos entrenamientos. Joder, una vida súper atareada, ¿no? Sí, al final de la temporada ya como zombies andamos... Ya, ya. Bueno Zoltán, ha sido un auténtico placer y bueno, de verdad te digo, ha sido un auténtico placer. Akira peluquería es la peluquería alternativa que controla todos los estilos, vintage, pina, purbano, el estilo que mejor te sienta y más te conviene en Akira peluquería. La mayor calidad al mejor precio. Y además, disfruta de wifi o de nuestra variada biblioteca en tu visita. Trabajamos para sesiones fotográficas. Akira peluquería con horario continuo para tu comodidad. 18 años de experiencia nos avalan, siempre a la última gracias a una renovación continua. En Akira peluquería, cada cliente es único y exclusivo. De una en punto de la tarde vamos a terminar este resumen informativo, como siempre lo hacemos, con el pronóstico para mañana. Un particular vía cruces, escrito, dirigido y puesto en escena por ella. Estás escuchando Radio Donosti. La radio de la gran familia. 98.5 Ventanas Ventaki, las mejores ventanas al mejor precio. Fabricación propia en Irura. Ventanas Ventaki. Ventanas en aluminio y PVC. Visita nuestra exposición en Ernani o en la web ventaki.es. Ventanas Ventaki, las mejores ventanas al mejor precio. Ventanas Ventaki, en Florida Usoa de Ernani. ¿Problemas con tu TDT? Esto no pasa con Antenas Eder. Comunidades de vecinos, administradores de fincas con Antenas Eder, sintoniza todos los canales de TDT. Estamos en Amara, Antenas Eder. La mejor discoteca con la mejor música y el mejor ambiente se llama Discoteca Miramar y está en el Hotel Barceló Costa Vasca. Bailes de salón, música latina, disco, todos los grandes éxitos de ayer y de hoy. Viernes, noche, sábados, tardes y noche y domingos por las tardes. Discoteca Miramar, el mejor ambiente de San Sebastián. Llega la Navidad y un año más sorteamos esta fantástica cesta con 25 exquisitos productos de la máxima calidad para que los disfrutes con tu familia y amigos. Jamón de más de 6 kilos, chorizo y salchichón ibérico de bellota, paté, turrones, pastas, chocolates y muchas más cosas que harán que estas Navidades sean únicas para ti. Y por si fuera poco, también encontrarás aceites, vinos de las mejores cosechas y cava. ¿A qué estás esperando? Participa y gana esta fabulosa cesta valorada en 200 euros enviando un mensaje o con una simple llamada de teléfono. Nunca te lo han puesto más fácil. Llama ahora al número que aparece en pantalla o envía un SMS y podrás ser el ganador de esta fantástica cesta que te alegrará la Navidad. Beiro, pacharán, queimada, menú del día, a la carta, cena, comida de empresa, cocina tradicional vasca, cocina típica gallega, restaurante mariño más de 30 años, encendiendo cada día los fogones para servir calidad y frescura. En Calle Aldapeta 1, Betzirún, tu tienda de descanso. En Betzirún, colchones dual balance, con un colchón, dos lechos y tres niveles de firmeza a elegir. Trabajamos con las mejores marcas Picolín, Latoflexer, Swissflex y Smatex. En Betzirún tenemos los mejores complementos para su cama, sábanas, almohadas, protectores de colchón nórdicos. Ten un descanso adecuado con un buen colchón de Betzirún. Betzirún, en Calle Aldapeta número 1. Trabajamos. Juntos adecuado con un teléfono consciente de boats y de la compresión. Ampleta número 1. Repito a la comyas. Trabajamos.